Señores, la señora Peggy se desmayó a estas horas de la mañana. Les acaban en brazos en medio de la invasión provocada por las más de nueve horas de una fuerte lluvia que cayó sobre distintas zonas de San Martín, como la del Porvenir, Pelejo. Esta mujer lo perdió todo y se desmaya al ver que sus animales de granja, con cuya venta mantenía a su familia, murieron ahogados.